Lulitos, en el vídeo de hoy vamos a someter a TheRank a un test definitivo ¿Cuántos novios serios he tenido antes que tú? ¿Cómo me di mi primer beso? ¿Cómo me lo di TheRank? Beso así, de golpe Y tú te quedaste en plan ¿Qué? Es algo tocho, ¿eh? Si no sale ¡Ah! Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Adomi con TheRank, TheRank, TheRank Muchas gracias, muchas gracias Ha sonado como ambulancia y sinceramente es lo que necesitas con esa cara que me llevas de rano La verdad es que es lo perfecto para ti ahora mismo Con esa cara que no me llevas Mejor dicho porque sigues con el bug de la persona sin cara ¡Te copiado! Efectivamente Y no hay forma de arreglarlo Que si acercas mucho la cámara se ve No Es que no lo veo En fin Sí, acércala hasta que se ponga en medio transparente mi persona TheRank Sí que sí Que no Oye tío, que fail esto Que no te veo yo con cara En fin, que en el día de hoy vamos a someter a TheRank a un test definitivo de mí Sabéis, ¿vale? Que yo hace cosa de un año hice un vídeo con TheRank de test de cuánto me conoce mi novio, ¿vale? Y le hice preguntas de ¿Cuál es mi comida favorita? ¿Cuál es la bebida que más me gusta? Yo que sé, en plan cosas así básicas No, miento ¿Cuál es la bebida que más me gusta? No, pero esa es la única que he puesto Like para que él pueda acertar Porque en el día de hoy hay 10 preguntas, Lulitos 10 preguntas difíciles de mi vida De pensamientos que tengo yo en la cabeza que él va a tener que acertar Incluso de cosas que le he dicho yo hace muchos años ¿Vale? Ya sabéis que vamos a hacer 6 años juntos El tiempo pasa Y él no se acordará de la... Que miedo das, por Dios De la mitad de las cosas que le he contado Así que va a tener que adivinar Máximo, ¿vale? Esto va a ir así Hay 10 preguntas Tiene que adivinar 6, ¿vale? Más de la mitad Para que yo le dé una caja RGB de Rank O sea, todo esto lo vas a hacer Por conseguir una caja RGB Que no aciertas las 6 Pues, eh... F para ti Veré qué hago Me la quedaré yo Y mañana haré un vídeo abriendo cajas Que de hecho, aunque le dé la caja a uno Mañana hay vídeo abriendo cajas Y bueno ¿Cuánto creéis que me conoce de Rank? Dejad vuestras apuestas en comentarios Antes de ver el vídeo No hagáis trampa A ver si creéis que de Rank ¿Aceptaría o no aceptaría? Yo creo que yo con él sí acertaría Creo que nos conocemos bastante bien Y creo... Bueno, creo que va a acertar O sea, por lo menos a alguna seguro Y os voy a decir como siempre Que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla Y ahora mismo por mi canal de directos Que lo vais a pasar Genial, deciros como no Que os podéis unir a mi Discord Donde hacemos sorteos semanales Esta semana estamos sorteando Una pulidora de hielo O de nieve Que podéis seguir usando El Starco de Zeta Y en vuestra compra de Robux Que os agradece un montón Como creadores de contenido Que os podéis suscribir Todo el mundo Y dejar muchos likes ¿Cuántos likes en este vídeo? 10.000 likes ¿10.000 likes en este vídeo, luchitos? Oh, megasarrayas unido Creo que podréis conseguirlo De arrancarme de esa cara, por favor Es un vídeo serio No quiero que cuando ponga Los mejores momentos del vídeo Sea tu cabeza así, por favor Pero es que tengo que pensar mucho Bueno, vale Venga, ven Lo que voy a hacer, ¿vale? Esto te voy a explicar un poco La táctica Primero que todo Yo no he escrito las respuestas ¿Vale? No he escrito las respuestas detrás Pero os voy a decir totalmente La verdad De hecho, si se equivoca Lo voy a decir Hay alguna pregunta fácil Y hay alguna pregunta Que es un poquito Haciendo una cosa En plan Que a él Él se acuerde ¿Vale? Pero La gracia de este vídeo Es que como tiene que acertar 6 Voy a dejar que elija Cual pizarra quiere quitar Y si acierta 6 Antes de llegar a todas Pues ya se llevaría la caja ¿Vale? O sea ¿Cuál? La de abajo Vale Cuenta una experiencia Mía Graciosa Ojo No una experiencia contigo Algo que me haya pasado a mí Se le olvidó caminar, tío Y se cayó por una escalera ¿Cómo? ¿Pero cómo fue? Cuéntala bien Cuéntala bien Que pues estaba ahí Con una amiga suya Y le dijo Mía Que se me ha olvidado caminar Y se cayó por la escalera Es verdad Punto para The Rank Vámonos Sí Se me olvidó caminar Os la explico yo un poquito mejor Básicamente Estaba bajando por el patio De mis padres Y Y Y bueno Antes está La escalera para subir Luego está la puerta Para entrar al ascensor ¿No? Estaba en la puerta esta Que baja para la escalera Que da a la calle Y estaba con una amiga Y le dije Que se me ha olvidado caminar Me dice ¿Pero cómo se te va a olvidar caminar? Y yo Que se me ha olvidado caminar Total Que di un paso Y me la pegué de morros Y fue realmente penoso Vale Un punto para The Rank Venga Tienes que conseguir Sí Elige Otra El de aquí arriba ¿Estás haciendo trampas? No El de arriba Bebida favorita Uy Ese está complicado Es que hay varias No tienes que decir solamente una Y tiene que ser la que es Voy a decir la que siempre me has dicho Peter Kast No Venga ya No me vengas con rollo ahora No me vengas con rollo Durante años Me ha dicho Lo siento no te doy un punto Que sí Que sí Que me das un punto Que no te doy un punto Que sí Mi bebida favorita Que es lo que siempre bebo El 90% de las veces La cola Lo que pasa es que no puedo beber Porque me pica la lengua Ya está La cola menos un punto No 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 te sumo y encima te resto Que no El Peter Kast fue mi bebida favorita Durante mucho tiempo Pero la gente cambia Durante muchos años No pero a mí que me cuentas De verdad que no te sumo Ahora mi bebida favorita Es el No sé qué Luego me lo pienso Elige Elige Zarra Venga Qué tramposa Ya empezamos así Me conoceré yo más que tú Aquí La de abajo La de arriba La de abajo La de arriba La de abajo Oye Muy bien Ahora ha habido cosillas por ahí Pero serio serio De tiempo Dos Muy bien De rank Vamos Llevas dos puntos Llevas dos Llevas dos En ningún momento me has dicho He cambiado mi bebida favorita Ahora es esta Me lo pensaré Venga Llevas dos Venga Pizarra Pizarra ¿Esta? Sí Vale Esta es difícil Justamente has elegido una muy difícil No veo nada Vale De colores he tenido El pillow Tienes que decirlos todos 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 Negro Castaño Con mechas California Californianas Naranja Rojo Y Te falta uno ¿Qué he dicho? Negro Castaño Con mechas Californianas Naranja Rojo Y me falta uno Te falta uno A ver Porque en el castaño Te voy a meter el castaño Con reflejo Todo entra en el castaño Vale Para que no empieces Castaño con reflejo morado Castaño con reflejo rojo Porque he tenido castaño Con reflejo de todo Pero ¿Cómo? ¿Cuál has dicho? El castaño ese con mechas ¿No? ¿Ese entra? Ese no entra Ah Pues ese Castaño con mechas ¿De qué color? Pues en plan amarillas Rubias ¿No? Amarillas Vale Muy bien Tres puntos llevas Muy bien Vale Elige pizarra Jolín Como me conoces Sabes todos los colores Del pelo que trío Venga Este de aquí arriba Vale ¿Qué es lo que más me gusta De ti? Ah Mi voz Hola No pero No pero Que no sea un Un coso ¿Sabes? Que soy cariñoso Muy bien Pero también me gusta tu voz ¿Vale? Muy bien De regla Estás haciendo súper bien Venga elige pizarra Cinco puntos ya Sí bueno Aunque llegues Si quieres las contestas ¿No? Ya por los jajas Para hacer el video Vale Esa es difícil Ay bueno ¿Cómo me di Mi primer beso? Como me lo di de rank Te lo he contado Varias veces Pero hace mucho tiempo Piénsale al coco Es difícil Es difícil Pero que con los labios Es que es muy absurdo Como me lo di Es muy absurdo Es muy absurdo Sí Es muy absurdo Sí No me gusta nada 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 Cero Estoy pensando Sabía que en esta Te iba a pillar Vale ¿Qué? Estabas en el tren Y un tío Que era como amigo tuyo No no era mi amigo Bueno era como amigo De un amigo tuyo Y estaba ahí Pero no 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 Pero nos gustábamos los dos Sí algo raro Sí Y te dio un beso así De golpe Y tú te quedaste en plan ¿Sabes? ¿Cómo te puedes acordar? ¿Cómo te puedes acordar de rank? Hola 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 que tal Soy un craque Sí La verdad es que sí Me sorprende muchísimo Vale pizarra Este de aquí abajo Venga eh Vale vale Venga lee ¿Cuál sería la casa? La casa de mis sueños Una casa acorático Que tenga piscinas Sí o sí Que tenga un sótano Si se puede Y pues que tenga muchas habitaciones Y también con un jardín obviamente Vale O O Vale Sí Por favor Vielo Sí Bien vale Elige pizarra Llevas todos los puntos Te voy a pasar la del bittercast Venga Para arriba Vale Algo que quisiese Esta no la vas a saber Si no me diese miedo Por la experiencia O sí No Tirarte No digas No digas cosas al Tuntun Piensa ¿Algo? Que no Que quisiese hacer Si no fuese porque me daría miedo Y porque me lo he planteado Porque te daría miedo o porque te da miedo Sacarte el carnet de conducir No No Eso también cuenta No Hablo de miedo Miedo real Miedo real Miedo miedo de miedo Pero me flipa Te flipa Esta no la vas a adivinar I'm confusion Esto me lo has dicho Sí Sí Si va relacionado con Uno de mis animales favoritos Del mundo Ah Eh pues Meterte en una caja de estas De tiburón Sí 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 Es verdad Eso me lo has dicho Es verdad Qué guay Tendría que moler un montón Pero me da cague Vale En plan Sabéis que mucha gente Se mete como en jaulitas Y ven el tiburón pasar por ahí Y bueno Pues a veces en algunos sitios Pues también le tiran como sangre Para que el tiburón se zarce Y cosas así Eso me da un cague Que flipas Pero me parece súper guay A mí me flipan los tiburones Si no sabíais Ya es un dato que sabéis Me encantan los documentales de tiburones Y porque con Dara no suelo ver muchos Pero me gusta informar Y me gusta ver cosas Vemos unos cuantos Pero tampoco hay tantos Claro Vale Pues qué pizarra Esa te quedan dos solos Aceptan todas eh A ver Es lo que más odio de alguien Ojo De algo en la personalidad Hay varias cosas Pero hay una cosa que no soporto Que mientan Muy bien Muy bien También Eh Es que mientan vale Pero la segunda cosa que más odio Es que sea la típica persona Que quiere ser el centro de atención Todo el rato Y que quiere ser súper Todo el rato Como increíblemente genial Para todo el mundo Gente falsa Sí Se podría unir un poquito En las dos cosas Vale Te queda la última de Rang Vamos vamos Escucha Os juro por mi vida Que me caigo un rayo Ahora mismo Que yo no le he dicho Ninguna pregunta de Rang Me ha dicho Me ha dicho No vengas aquí eh Le he dicho no vengas Y le he dicho No vas a acertar un montón Vale La última pizarra es Animal soñado No animal favorito Animal soñado eh O sea Que me dices siempre que quieres O que Si pudieses lo tendrías Porque hay dos Que puedo decir así Que siempre te digo Que quiero tener Pero no es mía Te doy una probada Te doy una caja y la abres La vas a abrir Vale Va nos va a salir un calamar Y luego me lo vas a dar Y entonces este video No va a tener ningún tipo de sentido Pero bueno Venga no Vas a salir el coche Que quiero un coche Si quiero el coche Te tengo que conseguir uno eh Venga venga A ver a ver ¿Me has dado? Si pero tarda un poquito Esa 2 Oh my god Vamos 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 Ahí tienes tu caja Ábrela Ábrela cerebrito ¿Qué? Salgo tocho eh Si no sale Esto es mucho más guay Que el coche de rank ¿Querías eso? ¿Querías eso? Es que no ha salido Me ha salido un mensaje De se ha añadido A tu mochila ¿Querías eso? ¿What? ¿Querías eso? Si 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 Cualquier vehículo Nice Este es el más chulo Mucho más chulo este Que el coche Sinceramente Vamos a dejar el vídeo por aquí Esperamos que os haya gustado Un montón Estas preguntas Ya sabéis que si queréis Que derrán lo haga conmigo Es decir Que él haga sus preguntas Y yo tenga que adivinar Y me dé una caja RGB Que no tiene Pero bueno da igual Que dejéis un montonazo de likes Vámonos Que me sigáis en mis redes Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao chao Adiós Mua Mua